Haciéndose pasar por agentes de la Sijín, delincuentes robaron a un adulto mayor identificado como Carlos Alberto Mendoza Mejía en hechos ocurridos en el barrio San Joaquín de Valledupar. Cuando caminaba por la calle 17 de Valledupar, el adulto mayor Carlos Alberto Mendoza Mejía, proveniente del municipio de Agustín Codazzi, fue abordado por presuntos agentes de la Sijín, quienes en medio de una maniobra delictiva los despojaron de dinero en efectivo y un teléfono celular. Yo iba saliendo del centro de urología que estaba ubicado en la calle 17 cuando fui abordado por un hombre alto, de estatura gruesa, ojos verdes y vestido elegantemente, quien en principio me saludó presuntamente por confusión y a los pocos segundos apareció otro hombre y me preguntó que de dónde venía y qué pertenencias tenía porque debían verificar la procedencia del dinero, explicó el afectado. Desconcertado, el adulto mayor accedió y entregó su billetera. Minutos después le pidieron el teléfono celular para revisarlo y le anunciaron que iban a una oficina del gaula que estaba cerca en el sector. Desde entonces apareció otra persona con uno de sus brazos enyesados e igualmente lo abordó preguntándole por los hombres con los que estaba dialogando y al describirlos, éste le manifestó que debía cuidarse porque en su mochila tenía unas municiones y temía algún problema judicial. En ese momento Mendoza Mejía cayó en cuenta que se trataba de un atraco bajo una nueva modalidad y más sofisticada que estarían aplicando en Valle Dupar. Los sujetos lograron llevarse la suma de 170 mil pesos y su teléfono celular valorado en 550 mil pesos. El afectado formuló la denuncia ante las autoridades policiales, cuyo personal está investigando el caso para dar con los responsables de este acto delictivo. El adulto mayor pidió a la ciudadanía estar muy atentos ante esta forma de actuar de la delincuencia, cuyo modo soperandi sería nuevo en esta localidad. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio firma de abogados y Carpio bienes raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.